¿Qué tal? ¿Cómo estás? 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 ¿Tienen previsto una asamblea para los próximos días? Sí, el viernes, bueno, terminada la marcha nos vamos a convocar para ver cómo seguimos de acá el viernes, pero el viernes tengo entendido que también hay una asamblea donde nos vamos a sumar en la universidad. También me parece algo ilógico cerrar hoy la universidad y no permitir que los chicos sean los que tengan el acceso y vamos a informarse de lo que está pasando. Por suerte tenemos los medios de WhatsApp donde nos comunicamos y nos pusimos de acuerdo con los compañeros, pero el paro y que el docente no concurra al edificio para informar a los alumnos también me parece una falta de respeto. Bueno, Nora, la última, entonces, si las dejo que se sumen a la marcha, ¿qué te genera vos como docente esta movilización también a la que se suman los chicos, los más jóvenes? Que en sí el reclamo es justo, ¿no? Porque somos empleados, al fin y al cabo, los profesores, así que necesitamos el pago de nuestros salarios, pero que impacten los estudiantes con respecto al dictado de clases, bueno, en una postura personal, es que esto tiene que dictarse. No puedo después comprimir los contenidos en un mes y pensar de que van a aprender, ¿no? Y particularmente en la profesión de enfermería que hace al cuidado de las personas, así que en esto yo disiento, particularmente estoy dando clases normalmente en la universidad, pero adhiero a estas movilizaciones o algún tipo de reclamo que sea distinto.